Que se desmantele la red de corrupción que hay detrás del programa de fotoinfracciones en Jalisco y que se cambie este esquema que ha mostrado ser evidentemente recaudatorio es el llamado del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez. En entrevista exclusiva con señal informativa, explica que lejos de disminuir los accidentes, este programa ha resultado un negocio para algunos cuantos. ¿Cuánto más se necesita o qué tiene que pasar para que el gobernador del estado detenga ya este abuso flagrante, esta red de corrupción que hay detrás de las fotomultas o que aclare lo que está sucediendo y por qué se han firmado contratos en las condiciones en las que se han firmado? Recordó que la empresa Autotrafic está obligada a levantar 85 mil infracciones por mes y por ello la obsesión de multar a como de lugar. Cuestionó el destino de estos recursos. El gobierno del estado ha recaudado o habría recaudado por este concepto 1.345 millones de pesos. ¿En qué se han usado? ¿Qué no se suponía que se iban a invertir en temas para mejorar la seguridad vial, para hacer cruceros seguros, para tener un sistema de movilidad que funcionara? 1.345 millones. ¿Dónde están? Le preguntamos al gobernador del estado. ¿Dónde están 1.345 millones de pesos? ¿En qué se han usado? Si uno suma todos estos temas y le agregas además una cifra brutal. De 2015 a 2016, en lugar de reducir el número de accidentes y personas fallecidas, se incrementó 11.7% en el 2015 al 2016. Y se dirigió así al gobernador Aristóteles Sandoval. Lo que hacemos es un llamado al gobernador para que en un acto de congruencia cancela este programa, ordene una investigación. Si él no está metido en la red de corrupción, pues que revise quién sí está y que deslinde responsabilidades y que haya una investigación a fondo. Lo que nosotros pedimos es eso. Creemos que el programa puede funcionar bien, pero sí logran establecerse mecanismos adecuados para que haya garantías para los usuarios, que los usuarios tengan mecanismos de defensa adecuados, que se pueda garantizar que el sistema no esté funcionando para hacer más multas cada mes, sino que el sistema funcione para prevenir accidentes viales y para evitar que se violen las leyes y reglamentos en nuestra ciudad. Aseguró que los funcionarios señalados de firmar los contratos con la empresa Autotrafic para concesionarle el manejo de las fotoinfracciones y quienes se encuentre que han sido beneficiados deben ser sancionados. Si se corroborara lo que nosotros tenemos que es una red de corrupción en la que están muchos involucrados, pues yo esperaría que alguien pagara las consecuencias de lo que está sucediendo. Es un programa que evidentemente ha fracasado y es un programa que deja abierta la puerta a actos de corrupción por el diseño de los contratos y por lo abusivos que resultan los mismos en función del interés de Jalisco y de la ciudad de Guadalajara. Adelantó que no se van a quedar cruzados de brazos, pues surge transformar el esquema. El municipio va a hacer una evaluación jurídica para ver cómo podemos, desde el ámbito de nuestra competencia, detener este abuso contra los ciudadanos. Ya estuvo bueno de permitir que esto suceda. El gobierno municipal forma parte de un acuerdo metropolitano para que los servicios de movilidad y tránsito los preste el gobierno del estado, pero también estamos dispuestos y en la ruta de analizar, si el gobierno del estado sigue cometiendo estos abusos contra la gente, que el municipio salga de este esquema y podamos asumir la responsabilidad de prestar este servicio directamente nosotros. Con imágenes de Gibran Albin, para Señal Informativa, Julio Ríos.